Comenzamos este 2018 preguntándole a la gente qué esperan en materia de tecnología, qué aplicaciones y plataformas web les gustaría que se implementaran y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué esperas en materia de tecnología para este 2018? Me gustaría que por parte del gobierno se implementara la cédula digital, cosa que si uno tiene algún problema médico, ya esté su registro y su historia médica, justamente su historia clínica en un sistema y no dependa de cada clínica que esté, no dependa de cada clínica. Adriana, para este 2018, ¿qué esperas en materia de tecnología? En materia de tecnología, pues, o sea, más interacción por las redes sociales y más supervisión, ya que, o sea, para nadie es un secreto que en los adolescentes ha pegado mucho, pues, o sea, por cuestiones de ciberbullying, por cuestiones de juegos que a veces llaman a las personas a suicidarse y cuestiones. Entonces, debería haber un poquito más de supervisión en ese sentido, ya que la tecnología es buena para todos. ¿Para este 2018, qué esperas en materia de tecnología? Pues, me gustaría que se implementaran más Kioscos Vive Digital en la región del Casanare y para los llanos orientales. ¿Tu nombre, por favor? Salomón Moreno. Salomón, para este 2018, ¿qué esperas con respecto a la tecnología? Que sea más accesible al público, a la gente de Strato 1, 2, 3 y que haya más puntos en la ciudad. ¿Más puntos de qué? De red digital, de Wi-Fi gratis. En este 2018, esperaría que les llegue a mucha gente sin recursos, a gente que lo necesita en serio y pueda estudiar, digamos, inglés o lo que a uno le guste, el arte o algo así. Sí, me gustaría mucho. Pedro, para este 2018, ¿qué esperas en materia de tecnología? Yo me he beneficiado bastante de las zonas Wi-Fi y me gustaría que hubieran más porque hay veces hay mucha gente con uno y no alcanza el tiempo, uno va de afán y si encuentra un buen servicio, pues, sería maravilloso, ¿no? Para este 2018, ¿qué esperas en materia de tecnología? Más zona Wi-Fi. ¿Estás utilizando ahora mismo la zona Wi-Fi? ¿Qué estás haciendo? Hablando con familiares, en este caso.